Ahí está palapa, la gente de Tepito, México, ahí nomás. Todos los de Imotifelzcani, amados de Turquita de Vega, y la bella y un rosa, Pachiquita. La gente de la Martín Salsera, oye que sabroso. Chévere, chéveremos, chéveremos. Próximo de la árbol de su esor. Este es el señor de la calle, su río es de la, sí señor, directamente de 92.9. ¡Vivo de Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Guau! Esto tiene sabores, ¿no? ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Sí! ¡Oye que sabroso! Y la familia Ligales, familia Ligales, de Tascen y Pantiglán, de Tascen y Pantiglán! ¡Suscríbete al canal!